Una delegación de la Red de Juderías de España recorrió ayer los rincones de la de Tarazona. La ciudad turiasonense solicitó hace un tiempo su inclusión como miembro de pleno derecho de la red, ya que actualmente forma parte de esta entidad en calidad de concertada. Luis Casado, alcalde de Tudela y representante en este caso del actual presidente de la red, el alcalde de León, y la secretaria general, Asuncio Osta, sacaron conclusiones positivas tras la visita. Que después de la visita, después de la evaluación, tengan a bien aceptarnos como miembros de pleno derecho en lo que es esta red de juderías. Y si no fuese así, pues seguiremos haciendo el esfuerzo suficiente y bastante como para que en próximas ocasiones les pudiésemos convencer y cambiar de opinión. Yo, después del tanteo inicial que hemos tenido de la visita, creo que no va a ser necesario y que el camino está bien trazado. Todavía habrá que esperar un poco para conocer la respuesta oficial, ya que ahora se va a elaborar un informe y después se tomará la decisión en la asamblea que tendrá lugar el 26 de mayo en León. Nos vamos ya con toda la información necesaria para poder redactar ese informe que hace falta para llevar a la asamblea que va a haber el 26 del mes de mayo en León, donde se tomarán las decisiones con respecto a la inclusión o no de las ciudades de pleno derecho, a formar parte de Ciudad de Pleno Derecho de la Red de Juderías, en este caso Tarazona lo solicitó y por eso hoy estamos aquí y mañana iremos a otras ciudades a hacer lo mismo que hemos dicho hoy aquí y dar ese informe a la red para tomar la decisión en esa asamblea del 26 de mayo del mes que viene. La diferencia entre ambas designaciones, de concertada y de pleno derecho, es básicamente económica ya que las concertadas aportan un 30% de lo que aportan los miembros de pleno derecho, pero las ventajas también son considerables. Pero en cambio en publicaciones, en difusión, en promoción, ahí quedaba un poquito restringido, en la misma medida de la proporcionalidad de la cuota, con lo cual para ser breve, si en una publicación se destinaban 10 páginas a una ciudad miembro, se destinaban 3 a la ciudad concertada, con lo cual esa era la proporcionalidad. Y sinceramente creemos que las ciudades están haciendo todas un gran esfuerzo y que quizá ha llegado el momento de plantear una uniformidad en cuanto a los miembros y así poder andar todos a la misma velocidad que en cuanto a los temas de gestión siempre es más fácil. Pero sigo repitiendo que está en manos de cada una de las ciudades hacer esa elección. Y en el caso de Tarazona, el acuerdo de pleno que nos hizo llegar ya venía en el sentido de que estaban interesados en formalizar esa actuación como ciudad miembro y nosotros ante estas peticiones globales del municipio, pues evidentemente lo hemos reflexionado, lo hemos puesto encima de la mesa y por eso estamos hoy aquí. El Ayuntamiento de Tarazona decidió hace meses que quería involucrarse más en la red estatal de juderías. Creo que hay razones que todos conocemos y creo también que hay motivos suficientes. Pero yo quisiera destacar sobre todo situaciones muy concretas que en estos momentos el Ayuntamiento ha puesto en marcha desde el punto de vista comercial en la posibilidad de asentamiento de diferente tejido, también desde el punto de vista de lo que es la recuperación de este entorno junto con el resto de parte del casco, a través del convenio que hemos firmado con el Ministerio de la Vivienda y la Comunidad Autónoma, el Ayuntamiento, para lo que es la rehabilitación de esa gran parte de la ciudad que necesita de actuación urgente. Todos estos elementos creo que fortalecen de una manera absoluta el hecho de que hayamos tomado la decisión de participar activamente. Se da la circunstancia de que Estella y Calahorra, localidades cercanas a Tarazona, también han solicitado ser miembros de pleno derecho de la red. Tenemos en estos momentos que tres de las ciudades que están planteando formar parte de la red de juderías de pleno derecho son en estos momentos Estella, Calahorra y Tarazona, que las tres ciudades están muy próximas, que junto con la ciudad de Tudela, que ya es miembro de pleno derecho de la red, tenemos una facilidad porque tenemos muy poca distancia para poder llegar a acuerdos, para colaboración y hacer propuestas, como bien has comentado, esa especie de mini red que trabajemos en pos de conseguir vender nuestras juderías y trasladarlas al exterior y hacer actuaciones conjuntas que nos puedan beneficiar, no salgan más baratas, porque si haces propuestas para llevar a los distintos sitios puedes obtener mejores especios y así poder hacer propuestas de mejor calidad o hacer más número de propuestas con el mismo dinero. Entonces yo creo que trabajar en red nos va a beneficiar a los municipios que en este caso pueden ser esos cuatro en principio. En pocas semanas se conocerá la decisión que toma la red respecto a Tarazona.